Bueno, buenas noches a todos Este es un video que quise hacer En referencia pues a que creo que en la iglesia De pronto abunda desconocimiento sobre temas técnicos Sobre la protección de los niños en internet Entonces tengo dos objetivos con este video Primero hacerlo lo más corto posible, lo más rápido posible Para que no se aburran mirándolo Y pues poder hacer las reflexiones del caso Y espero cualquier comentario o cualquier pregunta Lógicamente es un video directamente dirigido a las personas de la iglesia Entonces lo pueden compartir con quien ustedes consideren lo puedan usar Vamos a basarnos en el proverbio 22 Instruye al niño en su camino en que fuera viejo, no se apartará de él Creo que ya con eso suficiente base para proteger a los niños Entonces vamos a ver unos puntos rápidamente sobre la protección de los niños Entonces las primeras cosas que hay que tener en cuenta Son recursos humanos de la protección de los niños Y después vamos a ver un recurso técnico Entonces lo que quiero es enseñarles a hacer una configuración muy sencilla Para que lo puedan hacer los padres en sus casas Entonces pues hay algo muy obvio No los deje navegando solos No permita cuentas de Facebook, ni de Gmail, ni de ninguna red social Si su hijo tiene menos de 14 años Es ilegal, no lo debería tener así que debería cerrarlo Y después de los 14 años pues lo puede abrir Pero pues no puede perder usted el control de esa situación Así que debería usted conocer la clave de las redes sociales Y el correo que está utilizando su hijo Nada de dispositivos móviles en el cuarto Hable con ellos mucho Entienda la presión social que hay sobre sus hijos Todos los niños de esa edad Compañeros de sus hijos todos tienen redes sociales y tienen correo electrónico Entonces ellos van a ser los únicos que no tienen correo electrónico Así como los cuidábamos en la calle Pues cuidarlos cuando estén usando internet Hay casos en donde los niños están viendo videos con audífonos Y hay en internet versiones por ejemplo de canciones de dibujos animados Pero lo que está escuchando en voz Son groserías o son traducciones O doblajes hechos por personas con malas intenciones Y hay con groserías o malas palabras Entonces no se confíe de lo que solamente está viendo Así que no les permite audífonos Y usted puede estar revisando el historial constantemente de lo que están viendo Si es un celular pues tendrá usted que buscar la forma más ideal para eso Sembrar confianza por favor de ejemplo Entonces como ha dado usted ejemplo con su navegación Nada de claves en sus celulares En el celular del papá o de la mamá Hay que dar ejemplo con eso Cuando ellos tengan sus celulares Entonces también usted les puede exigir que no les pongan clave Si papá y mamá tienen cosas que ocultar Pues de ahí en adelante hay muchas cosas que pensar Enseñenles a que no se digan mentiras ellos mismos Bueno Hablemos de recursos técnicos Entonces los recursos técnicos pues hay alternativas varias Hay servicios de pago Usted puede buscar por internet servicios de pago Que le ayudan a controlar la navegación Si tiene plata con que pagarlo pues pague Yo lo que le voy a enseñar hoy es hacerlo con un sistema que es gratuito Existen extensiones de navegadores Entonces aquí si les voy a mostrar por ejemplo en Firefox Que existe por ejemplo esta aplicación que se llama Y los complementos La buscan Adblock Adblock Que ya la tengo instalada obviamente Al buscarla Aparecerá en el listado Adblock Y usted le dice instalar Esto también lo pueden hacer por Google Chrome Chrome tiene a su lado derecho Una pestaña Que se llama Más herramientas Extensiones En las extensiones Lo mismo Usted puede buscarlas Obtener más extensiones Y puede colocar ahí Adblock Lo que aparece Se dice agregar extensión Verificando Pide permiso Usted le dice que si puede agregar la extensión Es bastante útil Y podemos confiar Pues por ahora podemos confiar En esa extensión Como para algún control de contenidos Ahora Quiero explicar rápidamente Que es un DN Y como es que se puede configurar Entonces Resulta que Ah bueno Vemos acá otras extensiones de navegadores Control parental De proveedores Entonces Si usted llama a ETB ETB le permite Le da un portal Donde usted puede configurar Todos esos temas Para bloqueo De páginas De suerte De armas De drogas O pornografía Y es solamente llamar Y ellos le indican Como es que Como entrar a un portal Donde se puede configurar eso Y hay algunos software Algunos gratuitos Otros de pago Que se pueden instalar en el computador Y que puedan bloquear Algún tipo de De búsquedas En internet Los DNS Son como el número telefónico Que marca La Digamos Lo del computador Afuera de un servidor Para poderse conectar Entonces Los DNS Vienen configurados Por defecto A los del proveedor Todos ellos Permiten un tráfico Libre y abierto Ellos lo único que hacen Es replicar Los DNS Lo que hacen Es ser como Un directorio telefónico Donde dice Ok www.google.com Corresponde a la dirección IP Tal www.facebook Corresponde a la dirección IP Tal Eso es lo que hace Un servidor DNS Entonces Existe una empresa Que llama OpenDNS Que ofrecen el servicio De conectarse A esos servidores Y ellos En sus servidores Filtran Mucho del contenido De las web Lo que sea Windows 7 O Windows XP Se parecen Mucho Entonces Usted da clic Derecho Sobre La conexión De red Que tenga Clic derecho Y le dice Abrir Centro de redes Y viene aquí Configuración De área local Configuración De local Vienen a propiedades Y en las propiedades Van a IPB4 Seleccionan IPB4 Y le dan propiedades Entonces aquí aparece Dirección IP Y direcciones DNS Vamos a configurar Las direcciones DNS Son estas Usted las puede copiar 208 67 222 222 Y la secundaria 208 67 220 220 En esos dos lugares Y decirle Aceptar Y aceptar Eso es todo Lo que tienen que hacer Entonces Confiando que el servidor Funcione de manera Correcta Usted va a abrir Su navegador Y puede ir a Google De manera normal Y navegar De manera normal Que hace Google Es Botarnos Toda la información Pero al intentar Entrar a una página De esas El servidor DNS Bloquea Ese tipo de páginas Y así de fácil Es configurar Los DNS Para protección De la navegación De sus hijos Esto es bastante bueno Ahora si de pronto Ya se requiere Algo superior Para una empresa O para la misma casa Esos DNS Para que no sean borrados Y para que se apliquen En todos los celulares Y todos los computadores De la casa O de la empresa Ya nos tocaría Hacer una configuración Directamente En el router Que se esté utilizando En mi caso Mi proveedor es Claro Me dejó un router acá Que yo conozco la clave Y aquí en la configuración LAN También existe El lugar Que dice TNS Entonces En este caso Estos son los DNS De Claro Si yo le digo Que me lo deje editar Es colocar nuevamente Los DNS De OpenDNS Copiar los números Y pegarlos En estos lugares Así Se protegería La navegación No solamente De un computador Sino la que hay En los celulares Tabletas Y computadores De toda la empresa O de todas las casas Si tienen alguna duda Pues les puedo contestar Por acá en el video En Facebook Donde lo estén viendo Escriban O pregunten Y pues Les podré contestar Cosas más específicas De pronto Hasta los muchachos Lleguen a saber Siempre mucho más Que el papá Entonces Por eso empecé Hablando De los recursos Que tenemos A nivel humano El tema De la confianza No es solamente Decirle Bueno yo confío En ti Y navega en internet Tranquilo Y solo Esa confianza No se proyecta De esa manera Pero pues también Si usted tiene Conocimientos técnicos O los puede ir desarrollando Pues ataca Por las dos partes Sobre todo Sobre todas las cosas Un fundamento Muy fuerte En el carácter De Cristo Y en el crecimiento Espiritual De los padres Así como De los hijos Si no navegan En la casa Navegarán En el colegio Navegarán En un café Internet Y son lugares Donde usted No tiene el control De hacer tipo Este tipo de cosas Y pues en ese sentido No hay nada mejor Que una buena Formación espiritual Entonces un saludo Y espero que les haya servido De algo El video